Siguiente información es la captura anoche cerca de las 23 horas de una mujer identificada como Soely Mercedes Cardoso Benialgo de 21 años de edad. Ella es una de las supuestas personas que le haya matado a su padrastro. Esto ocurrió el sábado en la ciudad de San Lorenzo, en el barrio Florida, sobre la calle Sargento Silva y Cuarta. Para que se explique un poquitito, ahí estamos observando imágenes en circuito cerrado. Llega la pareja con esta camioneta, ellos se manejan. Ahora, aparentemente, la víctima, en este caso, don Gerardo Mercedes Cardoso Melgarejo, de 74 años de edad y fletero de profesión, recibió golpe con martillo en la cabeza. Le robaron varios artículos, como así también dinero en efectivo, unos 12 millones de guaraníes. Y hay sospecha de dos personas. Una es su hijastra, como dije, el nombre Soely Mercedes Cardoso Benialgo, que anoche fue detenida cerca de las 23 horas en la comisaría 32 central de Posta Iguicua. Y la otra persona sería su pareja, cuya identidad es Alcides Ramón Alderete Acuña, de 20 años, que anoche se escapó de la policía. Está en el barrio San Antonio de Capiata. Ya están rodeando la zona, creo que en cualquier momento lo van a detener. Ahí está la camioneta roja, en esta camioneta. Y van a llevar el cuerpo probablemente en otro sitio, ya el cuerpo maniatado de la víctima. ¿Puede hablar más del móvil, Rolfo? ¿Qué se puede decir? Y probablemente es el robo, es el robo nada más. Es lo que se maneja. Es lo que se maneja. El señor prácticamente está solo con esta chica, su hijastra, la verdad que es la que vivía con él en la casa. Entonces, y se ve, imagina el circuito cerrado en que llegan estas dos personas con la pareja. Es más, vecinos el sábado a la noche se percataron de esta situación. ¿Por qué? Porque vieron ruidos extraños que en ese horario ya no suele haber de vehículos y compañía. Y según la policía, según la investigación, no pudieron sacar el cuerpo porque en frente de la camioneta en que iba a ser transportado el cuerpo en una camioneta, enfrente estaba un camioncito Mitsubishi, Canter, y no podían salir del lugar. Y por eso se encontró el cuerpo y no había nadie en la casa, ¿verdad? Ayer ya se realizaron las investigaciones y todo apuntan a que esta pareja fue la que terminó con la vida de don Gerardo Mercedes Cardoso Melgarejo, de 74 años de edad. Es más, Zoely confesó que ya usaron y que ya gastaron cerca de 2 millones de guaraníes del dinero que hayan sacado y que hayan robado del domicilio del señor, de su padrastro en este caso. Esta persona detenida tiene antecedentes por violencia familiar. Se espera, lógicamente, la captura ya del varón, en este caso, Alcides Ramón Alderete Acuña, de 20 años de edad. Gilberto Salinas, jefe de la Comisaría 32 Central de Posta de Uicuá. Este, pudimos localizar a través de informaciones que nos proveyó pariente de la pareja quien aún está, vamos a decirle, sin ser capturado. ¿Qué participación tuvo aparentemente esta mujer? Bueno, aparentemente él y su pareja de nombre Alcides, anoche estaba en el domicilio de la víctima y en un momento dado, aparentemente con un objeto contundente, le golpeó la cabeza y también le maniató y aparentemente se le encontró desnudo también al padrastro. Sí, también desapareció objeto entre dinero en efectivo del lugar. ¿Ella qué mencionó? Y ella mencionó de que su pareja fue quien le mató al papá y ella estaba presente ahí y no llegó a hacer nada para poder, vamos a decirle, dejar de consumar el hecho. ¿Se resistió en el momento de la detención comisario? Y no puso resistencia, más bien en todo momento. Ella mencionó de que su pareja fue quien le mató, que no fue ella, que ella estaba ahí en el lugar en ese momento, pero no fue la autora directa, vamos a decirle. Ella, eso es lo que me estaba mencionando en todo momento.